hola hola babies que tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí en la esquina de la torre b en el mismísimo santiago bernabéu hoy 14 de diciembre de 2022 vamos a dar la vuelta cica con vosotros agarraditos de la mano todos juntos para ver qué novedades tenemos venga vente conmigo acompáñame bueno el 75 aniversario del estadio santiago bernabéu bendita locura estamos ya prácticamente acabando el año lo que decía 75 aniversario del estadio santiago bernabéu muchas felicidades a florentino pérez que creo que también tiene 75 años así que estamos hoy de aniversario quien viene a celebrarlo y que están haciendo están celebrando que están de aniversario están colocando la más en la fachada oeste ayer donde vimos las primeras en esa zona así que ahora nos pasamos por ahí para ver cómo va el avance de la colocación de esas lamas empezamos como siempre la esquina de la torre de cruzamos tenemos la grúa de la que está trabajando en la visera sur está totalmente funcionando trabajando así que luego cuando entramos al interior vamos a ver qué están haciendo imagino que seguirán en esa esquina de la cubierta oeste con la cubierta sur vamos a asomarnos vamos a ver qué tenemos a ver si sigue las escaleras si aquí siguen las escaleras diferente aislante que han ido cogiendo ese aislante que van acopiando en toda esta parte de aquí ahí vemos esa lana de roca ya sabéis que la meten en la segunda capa de la cubierta todo ese aislante que tienen que colocar imagino que en un futuro cuando ya hace todo está enqueado es más no podrá pasar nada 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 de lluvia aquí tenemos este huecazo que ya han puesto esta valla ha puesto esta valla imagina de protección pero parece que han vuelto a reanudar los trabajos en toda esa zona porque últimamente no veía mucho movimiento en ese pedazo de socavón que hicieron en la esquina de la torre ve aquí tenemos más contenedores diferentes actuaciones casi mil trabajadores que tenemos en el santiago bernabéu como no van a adelantar como no van a adelantar si son más personas que en la guerra de momento siguen sin tapar este hueco de lamas por cierto he dicho hace un momento una palabra un poco rara no sé si me habéis entendido esta tranquilidad de que no puede pasar la lluvia por ahí la lluvia o el agua me explico por cierto ahora que me fijo debe ser que han colocado un a ver si se han colocado un maquinillo han colocado justo un maquinillo la parte del socavón debe ser profundo debe ser profundo el agujero para colocar y utilizar ese tipo de herramienta dice que si bajamos por la rampa yo no yo voy por el suelo aquí tenemos toda la parte de castellana mirad prácticamente no cabe un alfiler de todo lo que hay en castellana no cabe un alfiler maquinarias gruas lamas sobre todo las lamas que son gigantescas ocupan demasiado y ahí vemos al fondo también que la grúa aguilar que está instalada en la torre c ya ha colocado el tercer y último tramo de la séptima cercha ahora lo vemos venga vamos para allá dejamos atrás la torre b modo gran angular de toda esta parte de la esquina torre b y ya castellana tenemos aquí la grúa que sigue colocando esos tirantes entre esos soportes verticales mirad cómo ha evolucionado cómo ha crecido el trabajo y la instalación de esos tirantes para el refuerzo entre esos soportes verticales vamos a cambiar de plano para que no esté esto en medio esta plataforma y una cosa curiosa que tengo aquí a la vista es que han colocado muchas conexiones entre los soportes verticales por lo que puedo ver ya han colocado todas las conexiones que deben ir en toda esta zona porque no veo ninguna vacía ahí va a estar las letras de estadio santiago bernabéu y la curiosidad que tengo es que aparte de que han colocado los tirantes ya ya sabéis que sólo utilizan de refuerzo han dejado toda esta parte toda esta columna sin colocar las conexiones y debe ser que coincide con la colocación del montacargas que está la parte interna entre las fachadas y los soportes verticales debe ser que por eso no han terminado de cerrar con las conexiones toda esa parte vamos a ver también cómo está nuestro top preferido donde de momento no lo han tocado sigue todo prácticamente igual ahí arriba tenemos la zona perimétrica de la cubierta oeste parece que tampoco la han perfilado sigue toda esa capa que aún está pues recién puesta y que de momento pues no lo han cortado no lo han perfilado para dar esa forma de nuevo bernabéu y yo que me paso hacia castellana dejamos atrás la torre de mirad hoy tímidamente sale el sol de vez en cuando después de estos días de lluvia de no parar creo que veis esta preciosa imagen de las nubes las lamas que están totalmente desnudas en la torre de cómo me gustan las lamas como me gustan las lamas por favor venga avanzamos bueno pues aquí estamos en el montículo de bélgica vemos la persiana que tenemos instalada aquí en la fachada oeste mira todas las lamas totalmente desnudas que tenemos aquí acopladas e instaladas en la parte de la fachada oeste hoy 14 de diciembre de 2022 ahora veremos cómo va la colocación de las lamas en la zona que tenemos a nuestra derecha y que por culpa de este contenedor in the night pues no podemos ver nada no os preocupéis a mí ya se ve un poquito por aquí se ve un poquito por aquí ya se empieza a ver algo pero bueno ahora nos movemos y lo vemos mucho mejor no os preocupéis es el único sitio que creo que están colocando la más en el día de hoy porque además tenemos los armarios completamente llenos es decir completamente llenos de la más en la parte del suelo de castellana así que yo creo que se van a tirar ya colocando la más hasta el final de sus días y creo que donde también van a colocar dentro de muy poquito que luego no tampoco es que quiero hacer un spoiler pero lo voy a hacer es en la fachada este sobre todo en la parte de la esquina de la torre a luego lo veremos así que no te vayas al igual que entraremos al interior no te vayas de verdad no te vayas vamos a poner algodón de azúcar sobre todo en verano porque ahora en invierno como llueve mucho pues las telarañas pues no se producen con tanta facilidad eso más bien es en verano y aquí estamos un día más mirad qué bien se ve desde aquí desde que ahí se ve mucho mejor me ha salido la avena andaluz a un saludo a los de andalucía aquí estamos 14 de diciembre de 2022 hemos visto cómo han avanzado en la colocación de conexiones entre estos soportes verticales y también en la colocación y instalación de esos tirantes esas cruces que tenemos ahora mismo en pantalla entre los soportes verticales también hemos visto hace mucho bueno hace mucho relativamente una semana como colocaban ya todas las capas en esta parte de la cubierta oeste donde ya sabéis que hace relativamente pocos meses veíamos todavía las riostras totalmente desnudas el esqueleto de las riostras florecer por aquí por la parte superior de la fachada oeste así que ya por fin han cerrado toda esa parte de la cubierta y empezamos a ver pues grandes avances y evoluciones lo que decía antes mirad cómo están colocando un montón de lamas ayer teníamos un total de 9 hoy ya tenemos prácticamente el doble prácticamente estamos al mediodía así que pues bueno estos son los avances que puede haber durante todo el día aunque no os preocupéis que estaremos por aquí para ver qué es lo que va pasando en la obra y tenemos esa zona esa columna de la fachada o de este yo me despido de aquí bueno sin antes ver esto que de momento no han avanzado mucho en la colocación de fladur y ese enfoscado que están haciendo en la parte superior de las puertas y accesos desde la puerta cero y demás ahí en la castellana pocos avances se han producido ahí poquitos es verdad que se están centrando en otros sitios así que vámonos hacia torre fe y a ver cómo ha llegado ese último tramo de la séptima cercha y también a ver si han aprovechado el porte el viaje para traer pues lo que van siendo los motores de cada extremo un motor para un extremo y otro motor para el otro extremo porque lo que hacen siempre es dos viajes hacen dos viajes traen los dos tramos los dos primeros tramos y el segundo viaje hacen traen el tercer y último tramo y los motores vamos a ver si los han traído pero aquí tenemos prácticamente ya los dos tramos los tres tramos de perdón de la cercha número 7 totalmente montados pero totalmente montados a falta de colocar los motores vemos que bueno creo que están trabajando todavía en el anclaje de lo que es la el tercer tramo tercer y último tramo de esta cercha así que vamos a ver si están los motores porque tengo muchas ganas de saberlo es una incógnita que quería resolver en este día vamos dejando atrás la torre b y la parte más cercana a la torre b de castellana y aquí llegamos ya a ver cómo están anclando ese último tramo donde estamos viendo que han colocado todos los pernos tenemos dos plataformas con dos operarios uno en cada una y ya han colocado todos los pernos para anclar definitivamente ya está cercha por los siglos de los siglos ya sabéis que esto va a ser vitalicio desde aquí no consigo ver bien se han traído los motores no sé si han traído los motores me da a mí que no porque no veo pero claro desde aquí es que hay mucho material delante de nosotros para poder ver lo que hay justo detrás de esas casetas y esas grúas así que ahora desde la torre fe que hay una abertura y hay una especie de valla que es totalmente transparente desde ahí podemos ver si han llegado los motores y salir de dudas qué qué eres el ingeniero a que me va a pegar me va a pegar esto me recuerda cuando empezaron a montar las terchas las primeras terchas las que ya están en la cubierta y me recuerda a eso es como volver a empezar de nuevo ahora lo que tienen que hacer es montar las seis restantes que van al fondo sur tienen que montar los desagües tienen que montar los motores etcétera etcétera hoy no nos podemos quejar hay 15 grados que 15 grados son 15 grados que la verdad ya 15 grados estaba aproximando a 20 y 20 ya es calorcito entre comillas porque desde que ha llegado la lluvia ha subido la temperatura es lo bueno de la lluvia que ha llovido mucho está lloviendo mucho pero también ha subido la temperatura porque antes teníamos un frío que madre mía bueno vamos dejando atrás la castellana y vamos dejando a los pedazos de cracks al fondo como siguen subiendo esas pedazos de la más bonitas preciosas todas cookies ellas ahí los tenemos al fondo seguirán subiendo la más durante todo el día hemos visto que tienen armarios completamente llenos y otra cosa que quiero sacar es que sigue con la conexión siguen con ese útil amarillo hay quien este soporte vertical y es que no lo llegó a ver bien del todo pero no sé si han terminado de colocar o recolocar esa conexión vertical de la fachada ya sabéis que han estado recolocando la durante todos estos días y aún tiene ese útil amarillo para ayudar a sostener el soporte vertical mientras que están manipulando la orejeta pero vamos a ver durante todos estos días a ver qué es lo que van haciendo esquina de la torre c aquí estamos de nuevo la esquina de la torre c de momento no han quitado más pegatinas no han colocado más lamas así que continuamos y como vimos ayer aquí en la esquina de la torre c dejan las bisagras inferiores para las uniones entre cerchas justamente las que les colocan las eslingas naranjas y ahí al fondo tenemos lo que es el banco de izados de las derechas ya sabéis que con la grúa holland y la grúa cultura que tenemos a nuestra derecha fuera de plano pues gracias a esos soportes verticales ayudan a sostener y aguantar el peso de las terchas para subirlas a la cubierta como están las seis que están ya en la parte superior vamos a ver cómo lo hacen si aprovechan a la vez que están montando aquí cerchas en el lado de castellana también a montar cerchas en el lado del fondo norte veremos a ver pero me da a mí que ya deberían haber llegado las siguientes cerchas para seguir montando y no a perder nada de tiempo venga nos vamos para el fondo norte aquí seguimos teniendo las lamas y estas lamas creo que son para la parte superior de la esquina de la torre c por eso no se mueven por eso no las colocan así que tendremos que esperar un poquillo a lo mejor las empiezan a colocar ahora que no va averizado es de momento bueno ahí tenemos al fondo lo que decía las lamas vemos como tímidamente se asoman las lamas diferentes plataformas diferentes grúas ahí están ahí están las lamas que las haya perdido esas son y por lo que estoy viendo no han llegado los motores no han llegado los motores de la séptima cercha al menos no los veo tampoco desde aquí ahí tenemos la cercha número 7 se está montando se sigue montando empezarán a colocar lo que hemos dicho antes los desagües las bisagras y todos los elementos necesarios para terminar de formar la cercha número 7 la cercha julio venga entramos en rafael salgado hoy ahora que me estoy fijando ahora que me estoy fijando acaban de colocar las slingas a esta parte horizontal de los soportes amarillos aquí donde han aguantado las terchas las seis cerchas ahora mismo acaban de colocar esas slingas tenemos la posición de la grúa por la posición de la grúa veo que parece que la van a desplazar no se las van a llevar mira han colocado en las slingas está el gancho y las slingas también de la parte de la grúa y parece que se las van a llevar o las van a recolocar o qué van a hacer no me fastidies no me fastidies que se van a acabar los izados no creo porque está la otra cercha allí que va a pasar aquí que va a pasar ahí está enganchando las slingas de la grúa con la que están puestas en los soportes horizontales estoy aquí camuflado para que no me vea ay 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 el tronco inferior se está moviendo eso es como cuando era pequeñito la muela cuando se te mueve la muela que está a punto de caerse la muela de leche esos dientes de leche pues igual mira mira están quitando esos troncos bueno troncos que son metálicos la verdad son de acero pero nos están quitando debajo de esos soportes horizontales que raro no dejadme en los comentarios lo que creéis que van a hacer con esa maniobra bueno seguimos vamos aquí a rafael salgado fondo norte vemos el balancín que ha utilizado ya fcc y el real madrid para subir esas seis terchas hacia la parte de la cubierta y vamos a ver ahora porque parece que le toca descansar al menos durante un tiempecito veremos a ver por qué a mí lo que me ha dicho maribel es que cree que hasta el año que viene no van a subir ya certas y puede ser puede ser porque ya se nos junta la semana que viene con nochebuena la semana siguiente con nochevieja y claro la semana siguiente es reyes y los trabajadores tienen que disfrutar con sus familias también es verdad que la remodelación se tiene que hacer cuanto antes pero la familia de los trabajadores siguen existiendo y ellos tienen que aprovecharla para descansar y para estar con la familia porque hay gente que a lo mejor no tiene la familia aquí tienen que ir a otro lado de del mundo otra parte de españa hasta incluso otro país para disfrutar las navidades con su familia así que veremos a ver qué es lo que pasa durante todo este tiempo pero puede ser perfectamente viable que ya no haya izados hasta el año que viene bueno si hace raros y si se hace raro muy raro ver en toda esta parte de aquí que no hay cerchas pero nos tendremos que acostumbrar por unas buenas jornadas de momento están montando ahí la séptima en la parte de castellana y veremos a ver si cuando la terminen pues la traen a este lado del fondo norte en rafael salgado qué bonito el otoño qué bonito es verdad que pobrecillo los barrenderos desde aquí quería mandar un saludo a los barrenderos pero qué bonito el otoño con las hojas en el suelo madre mía qué chulo queda muy mono la verdad bueno dejamos atrás toda la parte del balancín el montaje de la séptima cercha nos acercamos al fondo norte aquí estamos en la fachada norte del santiago bernabéu de momento ya sabéis que no han colocado las lamas a la parte de la visera estaremos muy atentos a ver qué ocurre y si ahora aprovechando de que no hay izados vuelven a poner lamas ahí arriba y nos vamos hacia padre damián vamos a ver qué nos depara porque hoy hemos estado haciendo un directazo muy muy inquietante de cómo seguían desmontando la grúa torre a ver cómo está ahora vamos para allá es que me vais a decir que no es bonito de cada hoja de un color como las lamas de diferente tamaño igual está todo pensado en esta vida imagen en movimiento de la esquina de la torre de aquí estamos abandonando el fondo norte y rafael salgado y entramos ya en padre damián y en el lateral este venga quédate no te vayas ya sabéis la llamas completamente desnuda sin ningún protector vamos a ver qué están haciendo en los soportes verticales porque veo hasta un total de tres grúas trabajando en los soportes verticales vamos a ver qué están haciendo como he comentado en anteriores vídeos estaban colocando esos soportes para las barandillas fijas que va a haber en esas escaleras blancas escaleras manuales que tenemos ahí dentro de la fachada y creo que están trabajando en esa zona así que vamos a ver si han empezado a colocar ya las barandillas no 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 bueno vamos a mí ahí arriba tenemos a ver dónde está que lo he perdido lo he perdido última hora acabo de perder ahí está ahí está ahí está vamos a ver por qué es que no se ve muy bien me voy a acercar un poquito más para ver si se ve mejor aquí de momento continúan los mismos nexos los mismos presoportes para colocar las lamas de momento no han colocado nada más justo dejamos a nuestra derecha a la entrada oficial al tour del real madrid y desde aquí podemos ver mucho mejor qué es lo que estaba observando antes y que no 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 están colocando garantías todavía están colocando los soportes están colocando los soportes están soldando pero los soportes hemos visto también cómo han anclado cómo han instalado esas mini tubulares a la parte de los soportes verticales y a la fachada durante todos estos días mucha actividad en esta zona hay muchísima actividad en esta zona y de momento los presoportes los tenemos desde este soporte vertical hacia toda la colocación de las lamas que tenemos de la torre de y claro tenemos ese soporte vertical que es donde están los nexos para colocar las lamas hoy hemos visto en el directo como quitaban la parte del pre es que a ver no sé si decirlo o no la parte superior la parte superior de la grúa es que iba a decir una palabra un poco rara y si hay niños delante pues obviamente no no mola no no mola pero mirad qué pedazo de tramo que acaban de quitar en el día de hoy de la grúa torre donde en estos precisos instantes están quitando otro trago pero de lo que es el montacargas ese ascensor que eleva al trabajador para subir y bajar cuando empieza y acaba la jornada hasta incluso cuando tiene ganas de hacer pipi in the night hay que locura lo que queda de la grúa torre ya queda muy poquito de la grúa torre como se pongan en serio en el día de mañana ya queda un suspiro para ver quitar ya los últimos tramos de la grúa torre número 4 que está ahí en plaza de sagrados corazones bueno pues aquí estamos en la parte central del nuevo edificio hay cositas que contar hoy 14 de diciembre día en el que el aniversario el 75 aniversario del real madrid del sentido bernabéu más bien así que hay que cositas que contar desde aquí no te vayas y vamos a empezar por una de ellas mirad nos adentramos al interior del nuevo edificio y vemos cómo siguen con la manguerita in the night impregnando ese elemento intumistente en las diferentes piezas rojas bueno antes rojas ahora grises que componen el nuevo edificio que más que más os puedo contar de momento no ha llegado todavía no han llegado los dos soportes verticales que faltan a nuestra derecha y a nuestra izquierda y veo también otra cosa interesante que es en la parte superior vemos cómo sigue alargando esa instalación de chapa en la parte superior del nuevo edificio en ese paseo 360 grados que va a haber que va a discurrir por esta calle de padre damián parece que ahí tienen pues pensado seguir colocando más chapa imagino que luego se unirá ya con toda esa parte donde empezaron también esa esquina ese torreón norte y lo que también he de comentaros es que han seguido colocando siguen colocando aparte de que están quitando pegatinas la torre a han colocado esta mañana en la mitad inferior de estos soportes verticales los que tenemos ahora mismo en pantalla han colocado los diferentes nexos es más los tenemos aquí ahora mismo han colocado anda mira están esperando a que llegue más nexos para instalar en esa zona bueno lo dicho esta mañana se han dedicado toda la mañana entera castigados in the nights a colocar nexos para la llegada de soportes perdón de la más de la más en toda esta parte en toda la parte de mitad inferior de la fachada este en la parte sur ojito ojito porque se viene en la más en la mitad inferior en la curvita que más me gusta del santiago bernabéu ojito ojito uy 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 oye venga déjame se la y que no le has dado like bueno os acordáis en anteriores clips que hemos visto como estaba la grúa torre sujetando a ese pilar que sostiene el montacargas pues mirad por dónde va ahí se lo llevan ahí se lo están llevando nuestros precisos distantes poco a poco van quitando los tramos de la grúa y también los del ascensor que locura cuando nos queramos dar cuenta ya han quitado todos los tramos de la grúa y me imagino que al igual que las escaleras manuales que hemos visto en el lado norte pues tendrá que empezar a colocarlas también esos soportes en el lado sur en estas escaleras que tenemos ahora mismo en pantalla de momento no veo un artismo de que hayan empezado a colocar esos soportes hemos visto muchas novedades en la parte de padre damián que creo que va a ser lo más interesante en estos momentos después de los no izados que se van a producir de las siguientes terchas y luego otra cosa también muy bonita muy característica en el día de hoy es que hemos visto también en el directo de hoy que lo tenéis resubido subido procesado y listo para que lo veáis que estaban quitando los protectores las lamas en las lamas están quitando ya los diferentes protectores las pegatinas que aún aguantaban y seguían en esa en esa piel envolvente de la torre a parece que no han vuelto a quitar muchas más la verdad ahí tenemos a los trabajadores que imagino que estarán preparando para seguir quitando más pegatinas modo gran angular hoy 14 de diciembre de 2022 día muy especial de la celebración del aniversario del santiago bernabéu 75 añacos y aquí estamos haciendo un barrido de derecha a izquierda de toda esta parte de padre también el nuevo edificio los soportes verticales y ahora veremos también las lamas de la torre a que qué bonitas son qué bonitas son y que dentro de poquito creo que veremos ya la colocación de las lamas en esta curva porque como hemos visto antes están colocando ya esos nexos para empezar a colocar las lamas en el lateral este así que me despido de esta calle de sagrados corazones también me despido y nos vamos hacia el fondo sur y concha espina antes de entrar antes de adentrarnos en el interior del santiago bernabéu venga vamos bueno pues aquí vamos llegando a la esquina de la torre llegamos al fondo sur mientras tanto vemos esta imagen en movimiento y mirad todas las pegatinas todos los adhesivos protectores que han quitado en esta esquina es brutal el avance en el día de hoy esa evolución de retirar pegatinas y las diferentes lamas que hay colocadas y que envuelven la torre ahora parece que van a seguir quitando pero en la parte superior bueno y aquí llegamos al fondo sur ya concha espina última parada antes de entrar al interior de momento no han colocado más nexos en la parte de la visera en la parte superior de la pantalla como tenemos ahora y creo que llegado justo a tiempo porque se está empezando a nublar que no veas me va a empezar a caer la mundial así que menos mal que ya he acabado en el exterior así que nos vamos para el interior venga acompañadme qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal estamos en el interior del santiago bernabéu ya sabes suscríbete para seguir todas las novedades del interior del exterior y todo lo que esté pasando en las obras del santiago bernabéu estamos a 14 de diciembre sigue y continúa la cercha en esa posición me está empezando a mosquear de verdad que lo digo me está empezando a mosquear porque no juntan todas las cerchas tanto las cinco que están debajo de la visera norte como la última que subieron en el día de ayer y que lo tenemos en el canal parece como que están aprovechando para juntar las otras ahí tenemos toda la parte del fondo norte cosa que se ve muy lejana desde aquí pero mirad desde cuarto anfiteatro las lamas como se ven desde el interior y sobre todo esos palcos que se están habilitando que se están construyendo y dejando listos cuanto antes a falta de colocar en algunos ya simplemente el mobiliario pues parece que está pegando un cambio realmente brutal toda esa zona esos palcos rectangulares o antiguos antiguos palcos rectangulares vemos ahí esa plataforma que construyeron que habilitaron para dejar las diferentes piezas herramientas que vayan a utilizar para ese quesito que tenemos ahora mismo en pantalla ya sabéis que están reformando esa parte de sistema de ventilación del hipo geo esos antiguos palcos rectangulares donde de momento pues parece que continúan todos igual ya sabéis que eso vendía de los partidos colocan esa lona azul y aquí tenemos el lateral oeste letras del real madrid club de fútbol parte superior del lateral oeste donde ya sabéis que las piezas que van dejando en la torre de las van subiendo a esa parte superior del lateral oeste sí 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 como os lo digo poco a poco se va viendo como más consistencia en toda esa zona los palcos triangulares ya han dejado de existir y toda esa parte del primer anfiteatro pues parece como que han tapado algunos que otros esos palcos rectangulares parece como que los han tapado bueno ahí tenemos también el interior donde se sigue construyendo y que apenas se ve porque están ahí escondidos están metidos y se ve un poco un poco mal la verdad pero bueno seguiremos viendo todo lo que sea visible ahí vemos como lo que decía antes parece que están colocando unos andamios en el tercer anfiteatro segundo tercer anfiteatro de el lateral oeste veremos a ver por qué son cascos amarillos creo que cada casco significa un puesto un cargo ahí tenemos el césped mirad qué brutalidad qué brutalidad ojo 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 reunión de peces gordos cascos del real madrid yo quiero uno por favor real madrid si quieres ponte en contacto conmigo para enviarme un casco blanquito con el escudo del real madrid y en el día de hoy hemos tenido reunión de peces gordos para que no sabemos tú lo sabes yo tampoco lo sé vemos las franjas perfectamente alineadas del césped mirad qué cambio hace un mes esto no estaba así hace un mes estaba todo lleno de calvas todo lleno de teroros de verdad ha pegado un cambio brutal veremos a ver si todo sigue igual cuando vuelva el fútbol y el balón a rodar aquí tenemos lo que decíamos en el exterior tenemos movimiento en la parte de la visera y en la parte del santiago bernabéu la parte superior del santiago bernabéu donde están trabajando siguen trabajando en esas últimas piezas de la curva entre la cubierta sur y la cubierta oeste también vimos ayer como empezaban a colocar muchísimos andamios en toda esa parte superior del fondo sur esos andamios en el cuarto anfiteatro veremos para qué siguen y continúan los andamios en la misma posición en la que los dejamos ayer ahí en el segundo anfiteatro del fondo sur y bueno ya sabéis que los palcos del fondo sur totalmente habilitados creo que me han dejado ahí un agua negra para el primer partido que juega aquí el real madrid pero no estoy seguro no hay que esperar a confirmación oficial ahí tenemos el nuevo tiro de cámara parece el nuevo tiro de cámara porque hace poco vi lo que eran unas cámaras probándose desde ahí así que es posible ojo que me está empezando a llevar es posible que a lo mejor cambien de nuevo el tiro de cámaras quién sabe who said o who know como se dice en inglés aquí tenemos las lámparas bueno y la cercha la dudosa cercha que no se termina de mover no se termina de aclarar para ver dónde va si va para cuenca si va para rodolfería o no sabemos para dónde va a ir pero aquí tenemos modo gran angular nos vamos acercando a el mirador a los asientos del mirador mirad cómo va avanzando toda esa parte el primer anfiteatro y segundo anfiteatro del lateral este donde hemos visto de molición perdón durante todos estos días ampliaciones tercer y cuarto anfiteatro han parece que trabajado en toda esa zona me estoy mojando in the night y esa trinchera que colocaron en la parte superior que raro no ahí donde estamos enfocando ahora qué raro qué raro que hayan colocado esa trinchera pero bueno seguiremos estando al tanto a ver qué están haciendo ya están completamente alineados los pasillos del primer y segundo anfiteatro ayer vimos como hormigonaban toda esta esquina de aquí y estaremos muy atentos siguen trabajando en la parte de las riostras del la cubierta este así que muchas gracias de verdad a maribel ya sabéis que yo no puedo acceder todos los días a mí me cuesta money money entrar todos los días y maribel de vez en cuando pues no siempre pero de vez en cuando me pasa a imágenes como estas y últimas imágenes de la ampliación del fondo sur ampliación del túnel logístico donde ya sabéis que ha llovido y que dificulta la extracción de tierra hacia el exterior están comprobando que todo vaya bien están supervisando de que todo vaya genial y así es como está a día de hoy 14 de diciembre de 2022 75 años que se presentan aquí en el estadio santiago bernabé madre mía la que me está cayendo poco a poco van forrando más esas paredes de metal para hormigonar dentro de muy poquito y ahí tenemos lo que es la parte de la esquina esa reunión de peces gordos pero no parece estar florentino perez no 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 parece estar florentino perez ahí están aprovechando para limpiar asientos aunque bueno no se aproxima ningún partido pero nunca está de más y empiezan a colocar los paneles de encofrado empiezan a colocar los paneles de encofrado en la ampliación del túnel logístico muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo déjame el like y suscríbete chao chao o say love you